¡Muy buenos días! ¿Cómo estás, Miquel? Muy bien. Muy bien, después de un fin de semana que realmente me la pasé trabajando todo el fin de semana, literal. ¿Cómo te fue, Miquel? Oye, muy bien. La verdad es que hubo muchísima respuesta por parte de todas las personas que fueron a la FIL. La presentación del libro, todos los hombres te vemos desnuda. Muchísimas gracias a los que nos pudieron acompañar y estar ahí con nosotros. Me fue muy bien, la verdad, a gusto. Y bueno, fue la primera vez que yo presentaba un libro. Entonces me siento muy orgullosa y muy contenta realmente porque me tomaron en cuenta. ¡Qué bueno, qué bonito! Muchas gracias. ¡Qué bárbara, qué bárbara! Gracias, gracias. Gracias a Lalo, gracias. Oye, ¿qué vas a saber? Próximamente vas a estar modelando lencería, me dijeron por ahí. ¿De Vicky Farm? No, no es cierto. Sabían que tuve contacto ahí con Pepe Saga, que él es director general de Vicky Farm, pero nada más... No, Vicky Farm. Pero no me dio ropa interior. Bueno, sí, pero esa parte... ¡Que la model, que la model! No, no se crean, señores. No, 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 me divorcian, ¿no? Oye, podemos tener un buen outfit porque, mira, vas a tener lencería, peinado Alberto Vistango, accesorios Jaime Ibiza... Peinado, digo, vestido de... Dentadura de Rique Flores, bueno, ¿qué más quieres? Mira, el Clóset Guadalajara, entonces, bueno, pues hay... es aquí todo un modelo para todo mundo. Oiga, queremos saludarle, ¿cómo le amaneció? ¿Cómo está el día de hoy? Arrancando semanita. Próximos ya, estamos a 16 días de Navidad, ya se acerca, ya huele a Navidad, ya huele a pavo. El pobre pavo anda escondido por todos lados, no tiene que lo agarren, pero bueno, ya estamos muy próximos a Navidad, muy contentos. Ya se empieza a sentir esta época de sembrina. Y bueno, aquí en el programa también nosotros ya estamos listos para arrancar semana porque el día de hoy tenemos lunes, lunes de moda. Y el día de hoy viene Jaime Ibiza porque nos viene a presumir la nueva tendencia en bolsos y en carteras porque está cómodo de moda. ¿Sabe qué eso? Es un accesorio, señora, señores, que siempre hacen que una mujer luzca como se debe, ¿no? Y no hay otra marca más que la de Jaime Ibiza, la cual usted va a poder lucir y regalar esta Navidad elegancia, presencia, qué bonito hablo yo. Diseños, ¿no? Exacto. Bueno, un poco de incomodidad. Excelentes bolsas. Oye, sí, porque es lunes de moda y aquí lo vamos a tener además. También Enrique Flores ya está aquí con nosotros porque como siempre se va, mira. Sin el pay. Bueno, sí, ese pay sigue todavía en espera y para poderlo disfrutar. Aunque ya llevamos unos kilitos cuantos, pero no importa, queremos pay. Pero bueno, Enrique Flores también, como dicen, se va a poner la del qué, la del Puebla, ¿eh? Ajá, se pone la del Puebla. Exactamente, y le vamos a pedir unas cuantas cortesías para todas las personas que nos están viendo. Y si usted tiene alguna inquietud en cuanto a la boca, sus dientes, higiene y todo esto, bueno, pues háganosla saber a través de las líneas. 3770-0080 o ya lo conoce usted también a través de nuestra red social de Facebook, Augusto con Augusto, para que haga todas sus preguntas, sugerencias, chismes, cómo le fue el fin de semana, si ya puso suerte en Navidad, que nos dé la receta del ponche. Bueno, un sinfín de cosas, ya se cansó de pobre Augusto porque estoy hablando muchísimo, pero sabe que sí me gustaría mucho que me diera la receta del ponche porque tengo muchas ganas de hacer ponche. Pero no me importa, mejor seguimos con el programa porque también tenemos muchísimos regalos, los regalos que vamos a tener. Ah, estoy bien, digo, de aquí que termina mi querida Judith. Y entre más rápido, digo, entre más le sigas dormido, más rápido hablo. Oigan, déjame decirle, voy a hablar con Judith, y además déjame decirle y platicarle que el día de hoy tenemos también el baúl de los recuerdos y también tenemos muchos reportajes y tenemos muchas cosas más, mi querida Judith. Ah, exactamente, vamos a recordar a Jenny Rivera. Oye, sí, hoy, hoy hace un año, hoy hace un año y mi querida Jenny Rivera se nos fue y, bueno, se le han estado haciendo muchos homenajes. Polémicos y controversiales porque cada familia le va a hacer un homenaje. No, en Estados Unidos el fin de semana anduve por allá y en las cadenas televisivas de allá, de Hablo Hispana, estaban desde el viernes, estaban ya dándole duro con todo esto de Jenny Rivera. Por allá en una canada de televisión salió su mamá y platicaron muchas cosas. Allá en Monterrey ya están preparando todo, pero bueno, ¿qué les parece si arrancamos con este programa? Antes les recuerdo nuestras redes sociales a gusto con Augusto y el teléfono 3770-0080. Tengo regalos, premios, sorpresas y mucho más para usted. Pase un excelente día, quédese con nosotros y vámonos con esto que es el baúl de los recuerdos. Y dices que yo soy la cuarta. No se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Quédate, quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate, quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Qué bueno que Jenny Rivera triunfó. Qué bueno que Jenny Rivera se operó. No, espérame, exactamente, le hicieron un favorzote todos los looks que tenía antes. Me quería Jenny Rivera, la verdad, no le favorecieron mucho. Hasta este último que tenía, bueno, como la recordamos ahora, Jenny Rivera, realmente fue como que el más le favoreció. En ese, antes de que fuera, bueno, ya conocida como Jenny Rivera, ella estuvo haciendo una agrupación con sus hermanos, donde se llamaba la güera Rivera y su banda. Así se llamaba ella cuando inició obviamente ya en los escenarios a cantar una que otra canción de un músico regional. Trabajó con su papá también en una discografía porque recordemos que su papá es de la barca Jalisco. Y bueno, pues él es cantante y productor de música. Entonces ella desde muy pequeña pues empezó a estar con los géneros de la música, obviamente intimándose más por ese género de banda. ¿Sabes qué, Judith? Ella no quería ser cantante, ella se dedicaba con su papá a vender los discos. Sí, ayudarles a vender exactamente, lo habían platicado en varias entrevistas, ayudarle a vender los discos, pero también, bueno, pues un sinfín de cosas que estuvo haciendo. Ella estudió administración de empresas, otra cosa totalmente diferente. Sin embargo, bueno, pues ahora ella brilló como una gran artista y una gran cantante. Sí, así es. Y hoy a un año de su muerte, pues aquí la recordamos con eso del baúl de los recuerdos. Que mucha gente la pidió. Le recuerdo que si usted quiere una canción en especial, escríbanos, díganos cuál quiere y aquí se la vamos a poner y dedicada a quién. Métase al Facebook y ahí en Augusto, con Augusto, vamos a estar en contacto y pedir a su canción. Más adelante tenemos una nota de Jenny Rivera también. Recordando esto, que fue una noticia que sucedió hace ya un año, me acogió. Conocionó a todos los fanáticos, a los seguidores, no se lo esperaba, ni más porque estaba en un reality show de La Voz México, esperándolo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, tú hablas, como que andan dormidos allá en cabina, porque tú hablas y hablas y yo estoy a cuadro, pero no te preocupes, no te preocupes. Oigan, señores, quédense con nosotros porque ahora sí le voy a decir los regalos que tenemos el día de hoy. Ahí le va. Nada más y nada menos que le tengo limpiezas dentales. ¿Con quién? ¿Cuántas, Enrique? ¿Tres, hijos de tres? ¿Tres? Ah, no. Tres, tres limpiezas dentales que nos regala, nos da nuestro dentista de cabecera, Enrique Flores. Y dos se van ahí por medio de llamada, dos se van por medio de llamada y una por medio de Facebook. Así que en este momento van a aparecer los teléfonos para que usted se ponga en contacto con nosotros. Y también tengo boletos para que usted disfrute de con sus pequeñines, esto que es Sueño Mágico, donde puede ir a ver a Santa y puede ver todos los deseos que quieren los pequeñines, ¿no? Porque ahí está y va a estar, ahí está la magia de esta Navidad. Sueño Mágico puede ir, le quedan muy pocos días, así que aprovéchelo porque yo le tengo boletitos. Tengo tres pases dobles, tres pases dobles y aprovéchelo. Pero para todo ello, mi querida Judith. ¿Qué? ¿Tenemos que contestar? ¡La Agustridia! ¿Cómo están formadas las sílabas? ¡Ay, qué fácil! A ver, Lalo se la va a saber. ¿Cómo están conformadas las sílabas, Lalo? Ah, solo por una vocal. ¿Ve? Por una consonante. ¿Y C? Por una vocal sola o la unión de vocal y consonante. Y la respuesta correcta de la vamos a decir más adelante. Así que si usted ya se la sabe, bueno, pues conteste la Agustridia para que se lleve cualquiera de los premios que tenemos el día de hoy. ¿Cómo están formadas las sílabas? A. Solo por una vocal. B. Por una consonante. Y C. O por una vocal sola o la unión de vocal y consonante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sencilla! ¿Ninguna de las tres? No, Pollo, sí es una de esas. Dice que la D ni siquiera hay. No hay D, Pancho. No hay F, Pancho. Bueno, pues ahí la tiene usted. Quédense con nosotros. Vamos a continuar con mucho más. Tenemos entrevistas, cismes, espectáculos, un fin de cosas. Esto es Agusto con Agusto y póngase a gusto. Vámonos. Y ese fue tu fin, ey, egoísta. ¿Sabías que los hombres piensan más en comer y en dormir que en tener sexo? ¡Órale, está pelón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!